Este amor me sorprendió, cautivó mi corazón. Y yo descubrí la verdad en ti, tuyo soy, por siempre, siempre. Quiero bailar contigo hasta mi último suspiro. Quiero tenerte en mis brazos por siempre. Sin ti estaría solo, sin ti perdido estoy. Te necesito aquí, hasta el fin en mi vivir. Sin ti estaría solo, sin ti yo te veo sol. Necesito tu amor. Por la eternidad, puedes ser verdad. Te encontré, mi corazón. Te ha buscado, que me despierte. Si estoy soñando, gracias a Dios. Quiero bailar contigo hasta mi último suspiro. Quiero tenerte en mis brazos por siempre. Sin ti estaría solo, sin ti perdido estoy. Te necesito aquí, hasta el fin en mi vivir. Sin ti estaría solo, sin ti yo te veo sol. Necesito tu amor, por la eternidad. Pueda admitirlo sin miedo, que tú eres mi todo. Puedo decirte sin miedo, que no veo un futuro sin ti. Sin ti estaría solo, sin ti perdido estoy. Te necesito aquí, hasta el fin en mi vivir. Sin ti estaría solo, sin ti yo te veo sol. Necesito tu amor, por la eternidad. Necesito tu amor, por la eternidad. Necesito tu amor, por la eternidad. Te necesito tu amor, por la eternidad.